Bueno, había quedado planteada la pregunta sobre qué efecto puede tener el blanqueo de capitales lanzado por el gobierno, en términos muy amplios aparentemente, lo tiene que discutir el Congreso, habrá que ver cómo termina, pero digo, si fueran los términos que fue planteado, esto de que no importa de dónde vengas, solo con que no contradigas las normas de lavado, si es que pasas el dinero por los bancos, estás habilitado. Bueno, ¿puede incidir en la actividad, especialmente en el rubro que vos te manejás, que son los autos más sofisticados? Bueno, yo creo que sí. Toda inyección de capital en un momento como este, yo creo que indudablemente va a tratar de entusiasmar un poco más a la gente al consumo. Aparte, se puede dar otra perspectiva. Fíjate que todo este crecimiento que tuvimos en estos últimos años, con respecto a los volúmenes de venta y producción de autos en la Argentina, se dio en un contexto extraño, porque se dio casi sin mercado financiero. Totalmente opuesto a lo que fueron los años 90, el 80% de los productos eran absolutamente financiados, ahora fue exactamente al revés. El 20% nada más era lo que generaba la compra con financiación. Si bien en ese tipo de capitales privados, de repente algo se puede orientar también hacia esta faz, cosa que en este momento sería necesaria porque alimentaría un sector que no está. Hay una pata de la mesa que nunca estuvo. Y no hay mercado de automóviles sin estar de la mano de una propuesta financiera. Está claro. Alberto, ha sido un gusto recibirte en el programa. Yo creo que la charla le ha sido muy útil además a los televidentes. Y seguramente en algún momento del año que viene vamos a volver a examinar la actividad porque, por suerte, los argentinos tenemos una industria automotriz, yo creo que tenemos que defenderla. Es una industria con alto valor agregado y es algo que nos permite además generar empleo bien remunerado. Por eso creo que es una de las industrias a las que tenemos que apoyar firmemente. Gracias por haber participado a ustedes. Ya saben, los veo la próxima semana aquí en nuestro encuentro semanal para dar en el blanco en lo que creemos que son tus preocupaciones que también son las nuestras. Hasta la semana que viene.